Y estuvo muy bueno el taller que nos dieron, nos explicaron demasiado bien las carreras, lo bueno de técnico de laboratorio es que no tiene mucha matemática. Y bueno, nada de eso, estuvo muy bueno. También nos explicaron, nos contaron que podemos hacer deportes gratis, cursos también que hay gratis, la biblioteca, nos contaron también que podemos llevarnos el material que necesitemos. Sí, demasiado lindo, por lo menos, mucho mejor que el año pasado. Nosotros vinimos el año pasado y mucho mejor, por suerte. Y además de técnico de laboratorio, ¿hay alguna otra carrera que te pueda interesar? No, microbiología también, que es casi igual, son las únicas, las únicas. Por último, ¿pudiste recorrer algún sector de la universidad? No, por ahora no, la salida que haríamos pasa por la biblioteca, a ver, para conocerla, pero no, solamente eso.